¿Qué pasa con tu flow? Yo soy Mati, porque yo lo valgo. Se me ha caído la capucha, que mal he quedado. Eh, hermano, agárratela con dos manos. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi channel. Son las 6 de la tarde, casi casi. ¿Sabéis qué pasa? Que iba a bloguear muchísimo antes. Me están llamando por teléfono, un momento. Seguimos grabando. ¿Sabéis qué pasa? Que era, pone Vizcaya. Me pone donde me llaman y todo. Y Vizcaya, yo sé que me llamaron el otro día y es mi compañía, la que tengo ahora, con internet, el router, vamos, todo lo que tengo aquí con los móviles. Y entonces sabía que eran ellos, y de hecho eran ellos. Pero era nada, una encuesta de satisfacción. Bueno, familia, estamos esperando a que suene el rezo, así nos vamos a rezar y nos vamos a dar un paseíto. No nos vamos a ir, ¿vale? Porque hace mucho aire. De hecho, yo he blogueado hoy, ¿vale? Lo que he parado el vídeo, o sea, lo he finalizado, he editado el vídeo, lo he estado renderizando. ¿Y qué pasa? Me había quedado sin batería. Entonces lo he dejado cargando, cargando y digo, ¿qué hago? ¿Blogueo o no blogueo? Y yo me he acordado que digo, Mati, vas al día con los vídeos. No puedes dejar a tu familia sin blogs. Entonces digo, aunque sea un pasito, un paseíto que demos por aquí, pues graba un poco mi arma. Así que nada, digo, pues voy a coger la cámara y voy a bloguear. Me he puesto el gorrito este, más que nada, para empezar el vídeo. Y ahora me pondré el pañuelo. Voy a esperar, estoy esperando a que suene para el rezo. Yo creo que ya ha sonado. Y nos vamos a dar un pasito con Nora, ya la tengo arreglada. Papi también, creo que ya se está vistiendo. Pero los niños no se vienen porque uno se va a dar una vuelta y el Adriano, si están aquí los doña, os lo enseño. Pero comenzamos nuestro día. Bueno, lo que queda de día, familia, lo que queda. Vamos a ver, ya estoy vestida. Yo me he puesto las chanclas estas que pegan mucho para la calle, los jeans y la sudadera esta. Ay, pero más grande pondré las pampas. A ver, a ver. ¿Otra vez el barreño aquí en medio? A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Cuando a Chusy así brin y se emborracha. ¿Están grabando? Te vas a poner música para que te cobren. Para que no te cobren, para que no puedas jugar. Vale, tenés que grabar en la música. Si solo con mi voz, ya no te van a dejar jugar. Fueron mis besos. ¿Qué hacéis? ¿Tú no te ibas? Yo voy ya. ¿Y tú qué vas a hacer, Adrián? Yo me voy de aquí. Me voy aquí atrás a comprar. De aquí, 10, 15 minutos. En vez de jugar, ¿por qué no haces el rezo que ha sonado? ¿Me levantas? No, levántate tú. Me levanto. Cuidado, que tengo una herida aquí, muy grande. Me tengo que cambiar la tirita, familia, porque tengo un corte. Hostia, mamá, los seguidores no han visto el tatuaje que me he hecho. A ver, enséñalo. Qué alto es hoy, ¿no? Sí. ¿No lo has visto? Pues creo que voy a poner esta colcha en mi cama, familia. Qué más bonita. Lo que es que es corta, ¿no? Qué pesada. Yo y las colchas. Yo y las colchas. Y la Nora. Aquí están en forma. Aquí están en forma. Yo me iba a hacer bici, pero le he dicho el imágen. O hago bici o no. ¿Has visto mi tatuaje? No, enséñalo. Digo, bueno, mejor no lo enseñes. No, 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 no. No lo enseñes. Digo. ¿Qué te voy a decir? Ah, que me iba a ir a la bici. Pero digo, o bici o me voy a caminar. Caminar, caminar. Siempre al aire libre. Respirar, tomar el sol. Vitamina D. Vitamina D. Casi me he tropezado con mi misma o el barreño, ¿eh? Ay, familia. Si veréis, mis hijos me han encerrado en el patio. Me han hecho una broma. Lo hemos grabado, pero que los hago sin pañuelos. He llorado y todo de la risa. Y mi chiquitina, buenas tardes. Ya ha sonado, ¿verdad, papá? Chiquitina, chiquitina. Todos en la calle la ven al pasar. Buenos días, chiquitina. Chiquitina, chiquitina. Y la mierda que tienen los cristales. Oh, cariño, los cristales están sucios, ¿eh? Hay que limpiarlos ya. Chiquitina, chiquitina. Todas en el barrio la ven al pasar. Familia estaba nublado esta mañana. Chispeando un aire. Y ahora mirad a mi ex suecito. Por eso nos vamos al parque con Nora. Adiós, Nora. Adiós, se va la mami. Vamos a estrenar con una abuela y cariñada. ¿Estás? Mi hijo está estrenando la pambina. No las has estrenado hoy, ¿no? Sí. ¿Las has estrenado hoy? Qué chulas son. A Irmaxe también. No, las otras se ve que también son. A Irma, las otras. Ay, juventud y no tesoro. La se deja abierta porque así no se machafa. Y esto, siempre están gorditas. Y porque son más cómodas sueltas. Sí, está muy guapo. Y esta camiseta es la que se compró en el lefty. ¿Verdad? Por 3 euros. Pero se te marcan los pezoncilios. Ya, porque tengo pezones. Porque tiene leche. Como hacía luz aquí con la Nora. ¿Qué, Ismael? ¿Lo me ha dado un paseo o qué? Venga, eres muy lindo. Perdona, si yo estaba haciendo tiempo para hacer el reto. Así no estáis en coche, ¿no? Vaya. Venga, vamos a rezar que ya es una familia. Aparta a la niña. Familia, ahora seguimos grabando. Vamos a hacer las obligaciones primero. ¡Adiós, Nora! Es de oculta, sobre todo. Familia, se me ha olvidado la caja de sol. Bueno, nos vamos dirección a un parque. Porque íbamos a ir para la playa. Pero lo he dicho a Ismael. Bueno, él me ha preguntado, ¿a la playa o al parque? Yo he dicho al parque porque la playa hace mucho aire. O sea, hace aire, ¿vale? Pero en la playa, en el mar, pues hace muchísimo más. Así que hemos decidido ir a un parque que tenemos aquí cercano. Que son unos 15 minutos andando. Y como yo tenía que caminar, iba a subir a la bici. Pero prefiero salir a caminar y respirar aire puro dentro de lo que se pueda. Y así que nos salimos un ratito. Que se ha despejado un montón. Si vienes esta mañana el tiempo que hacía, es que no diréis que ahora mismo es este tiempo. Porque es todo lo contrario. Y me deja las gafas, papá. Así que nada, ahora a caminar. Me he traído una manzana para merendar. Porque me iba a hacer para merendar. Me iba a hacer una tortilla. O sea, quería hacer tortilla para comer proteína. Pero claro, nos vamos. Me he traído un poquito de pavo así envuelto y una manzana. Para merendar, ¿sabéis? Porque hay que saltarse ninguna comida si estás a dieta. No os he enseñado lo que he comido. Porque estaba con el móvil cargándolo. Pero bueno, he comido un cucharón de lentejas. Poca cantidad. Que si me seguís en Instagram, lo podéis ver. Los platos diarios. Y una ensalada. Lo he acompañado con una ensalada. Y ya está. Luego me he hecho una difusión. Esa ha sido mi comida. Nora también ha comido súper bien. Lentejitas. Y el papi nada. Porque está en ayuno. Y los niños también han comido lentejas. Me han salido buenísimas, la verdad. Y bueno, han quedado en sobra. Así que imagino que el Inmael comerá esta noche. Han salido muy, muy, muy buenas. Mira, familia. Nos vamos caminando un poquito. No sé si me escucharéis bien. Porque como se escuchaba mucho el airecito. ¿Sabes? No sé si se cortará o no sé. Pues nada, familia. Venid con nosotros. Familia. Ya hemos llegado. Bueno. Hemos llegado al comienzo del parque. Esto es un parque súper grande. Pues donde la gente sale a hacer ejercicio. A pasear con los perros. Con los niños. Simplemente he posado más el aire fresquito. ¿Veis ahí los abuelitos? Sientas en el banco. La verdad que se está muy bien. Y las temperaturas muy buenas. Lo único que hace aire. ¿Verdad, papá? Sí, mucho viento. Ay, no sé si te veo. Es que no veo nada con el sol. Mira, a la Nora. No sé si te escuchara algo. Sí, yo creo que sí. Tengo un buen móvil. La Nora no lleva abrigo. Pero sí que le he puesto chalequito. Por si acaso, familia. Y nada. Vamos a adentrarnos a lo que es este parque. Que es súper chulo. Y es como que teletransportas. Pues a la montaña. ¿Sabéis? Mirad. Que aquí, si queréis. Os traéis una mantita. Y os montáis aquí un picnic. Y se puede merendar tranquilamente. Nada. Vamos a avanzar. Pero mirad qué bonito. Lo que digo yo. Con una manta aquí. Un mantel. Y para comer. Para hacer un picnic. ¿Qué? ¿A dónde? Ahí. Cuando los niños. Ah, sí. Están rodando. Sí, están hablando. Así. Y la cámara grabando. Ay. Sí, sí. Una película de niños. Sí, mira. Está la televisión ahí. Igual es una serie o algo, ¿no? Sí, mira. Los niños así suben las escaleras. Hablando. Y hay un espejo ahí. ¿Para qué hacer? Ah. También hay una caravana. ¿Ves ahí? ¿Y los actores o los niños estos? Estos dos niños. A ver si los conocemos. A ver qué televisión es. Igual es una serie o algo, ¿no? Sí, es la televisión. Es la producción esta. Ah, pues yo qué sé, hijo mío. Ah, pues sí. Yo voy a seguir grabando. No sé si podemos pasar o no. Hombre, ¿por qué no? Mirad, están grabando algo, ¿eh? Ah, eso es en catalán. Dice pasadiu. Venga. Nem paseu. ¿Qué pasa? Eso no pasa. Pues son estos niños que están haciendo algo. No sé. Yo lo quiero ver. No sé si darme la vuelta. Es que igual me hicieron algo porque estoy grabando, ¿no? Mira qué gracia, ¿eh? A ver qué hacen. Mira, ¿ves? Están grabando, ¿lo veis? Qué gracia. Será algo en catalano, algo. A ver si arrancan. ¿Qué tienen que hacer los críos? Ah, no. Que sigue pasando gente. Mira, mira, están grabando. Mira, mira, están grabando. Que también están grabando ellos. No me ha dicho nada. Me ha visto con el móvil. No lo sé. No sabéis, familia, lo que me duele las rodillas. No lo podéis llegar a imaginar. Oh, por favor. Bueno, vamos a seguir avanzando. De aire, ¿eh? Se va de lado. Es que no tiene todavía la firmeza para caminar. Y aquí hay mucha piedra, papá. Es que no tiene firmeza. Camina, pero no controla. Vive mucho alcohol, ¿eh? Y corre mucho. Viada, viada, viada. ¿Dónde vas, loca? Es que corre demasiado. Va demasiado deprisa. Y los columpios son aquellos de allí. Pero es que es lo que dice papá. Que cuando papá atrae a Nora, él viene... Claro, la trae cuando yo me voy a trabajar. Al mediodía, que no hay niños. Ahora estará petado de niños. Pero bueno, nos vamos a acercar de todos modos. ¡Hola, mi gordi! ¡Hola! Yo tengo hambre ya, familia. Así que me voy a ir comiendo la manzana. Papá, ya veo que va a tardar en caerse. ¡Eh, eh, eh! Es que no controla el equilibrio. Despacito, Nora. ¡Ay! 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 Despacito, que tienes más peligro, Nora. ¡Uy, Caerecito, que hace más fresquito! ¿Qué? ¿Eh? ¡Ay! 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 ¿Qué tal! ¡Ay! 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 Bueno, hemos estado un ratito con Nora La verdad que Nora no ha llegado a disfrutar De los culumpios como disfruta siempre, familia ¿Por qué? Porque papá, porque ha estado pendiente de todos los niños Sí, sí, la verdad es que sí En vez de estar, en vez de disfrutar Y culumpiar Y correr y saltar Ella está mirando así a los niños Sí, sí, porque le encanta Le he dicho a Isma, digo, si Nora se fuera a la guardería Lo pasaría pipa, familia Porque es una pasada, va detrás de todos los niños Es que no ha parado, no ha parado Que no ha parado, vamos, se lo ha pasado súper bien Pero ha estado más pendiente de los críos detrás de ellos Corriendo, aaaah, con sus expresiones Que nada, pues nada Ahora la vuelta le he dicho al papi que pasemos por el Mercadona Porque quiero mirar ahí Si venden el queso proteico Como estoy haciendo Una dieta en En contenido, se diría, ¿no? Contenido, bueno, que de proteínas Pues quiero mirar si hay algún queso proteico Para no comer solo pavo, atún ¿Sabes? A añadir un poquito de queso Así que vamos a hacerlas al Mercadona Y quiero comprar tener un poquete de toallitas Y no sé qué más, ya no me acuerdo que quería mirar Nada, tres o cuatro cosas Y de verdad tres o cuatro cosas Porque vamos a manos libres Y no podemos ir muy cargados, la verdad Todavía tenemos un buen trozo, ¿eh? Familia, para llegar Pero bueno, se trata de eso Yo tengo que caminar No voy a hacer tranquilita Ya ha merendado y todo Así que ahora vamos Camino a un Mercadona Estamos en el Mercadona Está en rojo, papá Mirad la Nora Se ha dormido en el camino Se ha quedado frita No me interesa Pero bueno, no creo que dure mucho Durará el camino Que vayamos andando No viene a nadie Durará el camino Que vayamos andando por aquí Y luego dirección para casa Que estamos un poquito lejos, ¿eh? Pero aún así yo camino, familia Vamos a coger las cuatro cositas Que yo quería Del Mercadona Mercadona Vamos para adentro Bueno, familia Yo estaba buscando un queso proteico Pero aquí no lo tienen Creo que lo venden en el Carrefour Y en el Alcampo Y aquí no No hay familia Y es el único que podría consumir yo Queso proteico Este mozzarella Que mozzarella fresca Y también Pero no A ver si estos días Vamos al Carrefour Al campo Y ojo Voy a mirar las claras A ver qué precio están aquí Porque las compré en el día Por tres euros Pero eso sí Ponía que era un kilo A ver aquí Y no tiene medidor Es lo que me molesta De las claras Del día Bueno, mira Aquí están dos con diez Uy, aquí están más baratas Y es un litro Treinta Me la voy a llevar Dos euros con diez Y es un litro Y yo creo que es el mismo tamaño Que el del día Y en el día Son tres euros Luego para que me digan Que mercadona es caro Bueno, es que papa El papa ha cogido plátanos Ah, quiero mirar el pescado Aquí Ya no llevamos tres o cuatro gozas Cebolla en polvo Que me queda poca Y ahora he hecho mucho Sustituyo la sal Por especias Familias Un buen consejo Bueno, mirad Al final he cogido Voy a probar Hacerme un café con leche En bebida de avena 100% vegetal Y esta es baja En grasas saturadas Sin azúcar Se ha añadido Me bajo con trío en sal Por si quiero sustituir La infusión de la mañana Pues con un vasito De bebida de avena Con café Y nada He cogido yogures De estos Que ya no teníamos Mozzarella Ismael ha cogido Un salmón de estos Mis que el pescado Las claras que habéis visto Y de especias Bueno, es que no me puede faltar Las ensaladas Igual que la cebolla en polvo Así que Ismael ha cogido pipas En casa queda un paquete El pipero El pipero de las pipas Que le gustan las pipas Que sale más a cuenta Cogerlos en el En el marroquí En el día En el día En el día No tiene sazonador de ensalada El día Mirad lo que digo Las claras aquí Dos euros con diez Y en el día Tres euros Y yo creo que Está en la misma cantidad Y encima aquí Te indica la medida Y en la del día No, no hay medidor ¿Sabes? Bueno, pues vamos a ver Qué más falta Pues ya estamos en la cola Mirad que he cogido El gel Esta vez he cogido Este que huele súper bien Y otras veces Cojo el de oliva He cogido las ceitas Íntimas estas Para llevarme Para el trabajo Para un Porsche Acaso Las ceitas para Nora Y qué más Y bueno Y ya está Lo que habéis visto No, voy a mirar A ver las peras Si están maduritas aquí He escapado rapidito De la caja Y me voy a llevar Esta pera con ferencia Mira, van bastante Por uno con noventa y dos Pesa un kilo y medio Está súper bien Y yo se lo añado A la fruta a Nora Ya voy papá Ya voy, ya voy Familia Cómo se va el dinero Tío 31,53 Madre mía Y llevo lo que hay En la bolsa esa Y aquí abajo Qué cari Cómo se va el dinero ¿Eh? 30 euros 30 euros Y no hay nada ¿Eh? Y pues tengo que Para coger una cosa Bueno, unas cuantas cosas ¿Cómo se hace la compra? Ya, no Y no carga más Porque vamos andando Si no Yo creo que cargaría más Familia, ya estamos en casita Estoy agotada Lo que le ha dicho el Ismael Que se nota Que no salimos a caminar Como antes Yo creo que también Los 30 días de ayuno Bueno, aparte de eso Pero yo creo que Los 30 días de ayuno Que no haces ejercicio No estás activo Estoy desentrenada total O sea, he venido reventada Estoy súper, súper cansada Bueno, aquí podéis apreciar la compra Que ya la he enseñado La mozzarella Las toallitas Venimos de estar riendo Una crema Una crema No, que no se ve A ver No se ve Ay, yo no las visualizo Es que hemos comprado una cosa Que el invierno Te lo quiero enseñar Que no No se ve Es que ¿Dónde están? Las toallitas Que no lo enseño Que está aquí Y no se ve Bueno, pues nada Familia Vamos a dejar aquí El vídeo de hoy Ha sido un vídeo No sé Diferente Me diga Por la mañana Pues Bueno, que también He grabado esta mañana He continuado grabando En otro vlog diferente Y nada Ahora lo que voy a hacer yo Es cambiarme Para que me voy a dar una duchita Y poco más No las adormir No es buena No es buena idea Porque no Mi intención era Que se durmiera más tarde No ahora A las 8 y 20 Pero bueno No creo que tarde mucho En despertarse ya Yo me voy a ir quitando ropa Familia Me voy a refrescar un poco Inmael está preparando Lo que es el zumo El batido Para romper el ayuno Y tal Y poco más familia Nos vemos en el próximo vídeo Si Dios quiere Como dice la Maddie Siempre Siempre Ser felices